La falta creo que sí, fue penal. Sin querer el jugador de ellos la toque con la mano y creo que era una jugada que traía peligro y bueno, creo que sí, que fue penal. Bueno, en cuanto al campeonato, primera fecha, empezar con un empate local, ¿sirve para después a la hora de cuando se cuentan los porotos ver cómo están? Sí, por ahí no tenemos que perder, pero creo que nos sirve ganar y más de lo local, creo que en estos campeonatos cortos sí o sí necesitas ganar en tu cancha y hacerte fuerte. Creo que nuestra intención era ganar, sacar los tres puntos, pero bueno, como se dio el partido, por ahí no perder y sacar un punto tampoco es malo. Nos vamos con bronca porque hicimos un partido bien, dejamos la vida en cada pelota, pero bueno, por ahí el resultado es injusto porque jugamos creo que 57 minutos, nos cobran un penal, dudoso, que por ahí se puede evitar, por ahí no, no se ve, solamente el árbitro lo ve, pero bueno, yo creo que lo que hicimos fue el esfuerzo que hacemos todas las semanas, nos quedamos fríos, corremos, dejamos la vida en cada entrenamiento para llegar a este partido que todos esperamos y hacer un buen papel. A partir de los jugadores y la gente que creo que nos va a acompañar, que Ausonio es un esfuerzo grande para que podamos jugar el fútbol, hacer lo que nos gusta a nosotros, y bueno, ya está, nos vamos con un sabor amargo porque merecimos algo más de un empate, un empate que por ahí, como digo, fue injusto, no sé si injusto, pero dudoso, jugamos 57 minutos, me parece que es una barbaridad. Sí, me hubiera gustado atajar el penal y las atajas, ya está, uno está para eso, para por ahí cubrir el error del equipo, nada más, no soy figura ni nada. ¿Cómo lo ve a los chicos nuevos que han llegado? Bien, 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 porque se unieron muy rápido el grupo y somos unas personas que es lo importante y a Ausonio le hace falta eso. Sí, por supuesto, arrancamos hoy con mucha ilusión, con mucha fuerza, muchas ganas de empezar. Le ponemos el alma entre todos los jugadores que se sumaron, el cuerpo técnico, los compañeros de la comisión. Disculpen. Así que bueno, estamos tratando de seguir adelante y ver cómo continúa esto. ¿Qué ha cambiado para que hayan vuelto a ser parte de la liga? Ganas, las ganas de los chicos del pueblo, las ganas de los dirigentes y bueno, y poder empezar a sumar a toda la gente del pueblo para que empiece, para que siga esto, que es un gran gusto. Imagino que contentos y también un gran sacrificio. Sí, seguro, seguro, el sacrificio es mucho por parte de todos, por parte de los jugadores, del cuerpo técnico, de todos. Pero bueno, ahí estamos, tratando de darle para adelante. Bueno, y empezaron con un empate de visitante, no es poca cosa. Sí, no es poca cosa, no es poca cosa. El primer resultado es bueno, por lo menos la reserva ganó y bueno, logramos un empate que no es poco. Gracias. 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 Gracias.